La idea entonces es hoy revisar y darle continuidad. Ah, un momentico, pero me ponemos a grabar acá. Sí, señor, a grabar. Ya, Juanca, ya lo estoy grabando. Listo, perfecto. Apenas termine esto, Ana, ahí mismo. Listo, adelante pues. Bueno, como les decía, entonces vamos a darle continuidad en estas charlas que estamos realizando en el módulo infantil con el tema de infecciones osteomusculares. En este caso vamos a hablar de la osteomelitis aguda en la población pediátrica. Los objetivos que me trasé para la charla es evaluar los factores de riesgo y las características propias de la población infantil con la infección ósea, explicar la fisiopatología de la osteomelitis, realizar un enfoque diagnóstico en el paciente pediátrico para la infección aguda y evaluar la evidencia en la literatura para las diferentes recomendaciones que existen. Importante decir que es un diagnóstico muy importante en la población pediátrica con incidencia de osteomelitis aún incrementado 2.8 veces en los últimos 20 años en países como Estados Unidos, donde tienen incidencias de 2 a 13 por 100.000 habitantes y estas cifras pueden ser 10 veces mayores en países subdesarrollados. Tanto así que países como Gambia y países de África Oriental pueden llegar a representar el 5 al 6.7% de las admisiones hospitalarias en esta población. Es un reto definitivamente el diagnóstico y el tratamiento para el ortopedista debido a que pueden presentarse de síntomas leves inespecíficos a síntomas muy graves y esto puede poner en aprietos la precisión diagnóstica a nivel clínico. El diagnóstico es fundamental para un adecuado tratamiento y este adecuado tratamiento nos va a cambiar el pronóstico de estos pacientes. Existen unos factores de riesgo como es la infección conocida, tanto urinaria o respiratoria, de manera concomitante, historia reciente de trauma, fracturas abiertas, heridas, la población de sexo masculino, la edad temprana, menores de 5 años, las cirugías recientes y los cuerpos extraños como predisponentes a desarrollar osteomielitis y son factores de riesgo que se han asociado con esta, donde el tiempo realmente va a evitar estas secuelas importantes en cuanto al inicio pronto del tratamiento. La descripción y el entendimiento de la fisiopatología de la osteomielitis viene desde hace muchísimos años y a partir de 1879 con este autor, Lannelog, empiezan a tomar más sentido algunas de las descripciones que se hacían a nivel científico, donde se dan cuenta que existían cambios en el color e inflamación en región metafisiaria, los huesos largos, con algunas modificaciones de los sistemas y la trama vascular metafisiaria, modificaciones del canal de Havers. Luego, en 1895, Broca empieza a observar que hay una congestión y un acceso superióstico que es característico y en 1956 el doctor Joseph Trueta, que es el mismo autor de los yesos de Trueta catalán, donde empieza a anotar y a darle validez a las hipótesis que venían siendo trabajadas en cuanto a que existía una red vascular en la región metafisiaria que se modificaba en función de la edad. Este es el artículo original de 1959, donde Joseph Trueta, en la Universidad de Oxford, empieza a describir estos tres tipos de osteomielitis hematógena en las diferentes edades infantil, en la adolescencia y en la adultez y empiezan a anotar y a corroborar esas teorías donde los capilares metafisiarios empiezan a estrechar, donde llegan a un sistema de grandes venas y sinosoides y de aquí el flujo sanguíneo se ralentiza y las bacterias, particularmente el estafilococo aureo, se encuentra un medio perfecto e ideal para crecer. Describiendo en su artículo original casos tan dramáticos en pacientes pediátricos como este que ustedes observan a su derecha. Entonces, con todo esto y la gran cantidad de doctores que contribuyeron al entendimiento fisiopatológico de la osteomielitis, se sabe que inicia con una presencia de bacterias en la circulación metafisiaria y que gracias a esa arquitectura de circulación arteriolar terminal que conecta con sinosoides venosos de gran tamaño, genera un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano teniendo estos cambios bruscos de dirección, lo cual va a generar un paso lento del flujo y producir este ambiente perfecto para el crecimiento bacteriano. Ya habíamos visto en la sesión pasada de artritis séptica que también aparece en unas nuevas teorías e hipótesis de cómo concomitantemente se puede dar esta infección articular con la osteomielitis metafisiaria, haciendo así que la diseminación hacia la región metafisiaria se da mediante esos vasos transfisiarios, sobre todo en poblaciones menores de 12 años, y que la clave diagnóstica acá va a ser esa disminución en la perfusión en la resonancia magnética. En pacientes menores de un año con una expulsión aislada más una disminución de la perfusión de la epífisis femoral en T1, tenían muchísimo más riesgo de desarrollar una osteomielitis en la región metafisiaria, y sugiere una nueva hipótesis fisiopatológica. Como agentes etiológicos, es importante mencionar que también se subclasifica según la edad del paciente, de acuerdo también a su estado de vacunas, donde los agentes etiológicos más frecuentes, como ustedes pueden observar, siempre está presente el estafilococo aureos. En la población menor de un año, es muy importante evaluar también los streptococos del grupo B. En la población de uno a cuatro años, cobra gran importancia la kingela kingae, que en estudios internacionales le dan mucho valor, como uno de los agentes causales con mayor virulencia, y que por su dificultad para cultivar, probablemente no se haya podido cultivar en nuestro país de manera adecuada. Por otro lado, en pacientes de 5 a 12 años, el streptocococopiógenes, la pseudomonela de salmonella, y de 13 a los 18 años, empiezan a cobrar importancia, la eneiseria gonorrea, y si ustedes observan, el estafilococo aureos sigue siendo el ganador en las infecciones osteomusculares. Ese estafilococo aureos va a producir una proteína de superficie A, va a producir unas exotoxinas alfa y beta, que van a aumentar los factores de necrosis tumoral, esto aumenta una cascada de apoptosis del osteoblasto, y se han descrito algunas cepas resistentes, que producen esta sustancia, que es la leucocidina pantón valentín, que se asocia con una mayor virulencia, una mayor destrucción de tejidos tisulares, y puede generar un mayor compromiso en el paciente pediátrico. Esto también aumentaría las citoquinas y las interleuquinas 1 y 6, lo que genera una cascada de inflamación importante, y finalmente lo que se va a generar es un daño tisular óseo, que es lo que nos compete en este momento. Este es un estudio muy interesante de ingeniería bioinformática, donde lo que quisieron realizar es un modelamiento de la osteomielitis a nivel matemático, donde querían evaluar una recopilación de estudios genéticos que codificaran para la señalización de la remodelación ósea en varios escenarios, principalmente en la osteomielitis. Y lo que quisieron observar es esos genes que codificaban para esa señalización, cómo se comportaban en diferentes enfermedades, siendo la osteomielitis el objetivo primario del estudio. Rápidamente, para explicar esto desde lo más básico, sabemos que los osteoblastos van a producir el RANK ligando y los osteoclastos van a producir el RANK, y la unión de estos dos se va a traducir en una activación del osteoclasto, donde va a empezar a realizar la reabsorción ósea. ¿Qué pasa en la infección? Que juega un papel muy importante y altera la señalización que regula ese comportamiento de los osteoblastos y los osteoclastos en esa remodelación ósea. Siendo así, que en la infección se da un aumento del RANK ligando, y este aumento del RANK ligando, como ya había explicado acá anteriormente, va a producir la activación de los osteoclastos y, por ende, va a empezar a activar la reabsorción ósea. Y, por otro lado, la infección también va a ser encargada de disminuir esta sustancia, que es la osteoprotegerina, y la osteoprotegerina, al estar disminuida, va a aumentar esa actividad de reabsorción también por parte de los osteoclastos, porque esta osteoprotegerina va a ser la encargada de liberar ese RANK ligando del RANK para frenar esa activación de los osteoclastos. Entonces, va a perpetuar esta entidad. Es muy interesante porque ellos simulan cómo es la densidad ósea, porque cabe mencionar que no sólo afecta a nivel inflamatorio y destrucción por inflamación, sino que cada vez cobra más importancia evaluar la densidad ósea de la osteomielitis y de la infección ósea. Y observamos cómo, a nivel de masa ósea, de densidad ósea, podemos observar que el grupo control, que es el paciente sano, tiene una densidad ósea constante y que este paciente con infección ósea, a partir de pocos días, empieza a disminuir esa densidad ósea en la osteoporosis. Y miren que en la osteoporosis rápidamente tiene unos picos de caída que son más pronunciados que en la misma osteoporosis que es con la que comparan el grupo control y la osteomielitis. En cuanto a la actividad osteoclástica, podemos observar que la actividad osteoclástica en la osteomielitis siempre es muchísimo mayor comparada con el grupo control y con el grupo de la osteoporosis y que cuando se le da tratamiento antibiótico incluso llega a tener un pico de casi que no retorno en cuanto a esa recuperación ósea que está calculada aproximadamente en 400 días. Lo que cobra gran importancia entender que esta es una situación que también nos destruye el hueso y que tiene que ver con la densidad y la mineralización y las señales de reabsorción ósea. ¿Cómo clasificarla? Se puede clasificar según el tiempo, según la vía de infección y según la etiología. Ya hablamos de la etiología. En cuanto al tiempo, se puede clasificar y clásicamente se ha clasificado en aguda, subaguda y crónica dependiendo si es menor de dos semanas, de dos semanas a tres meses y mayor de tres meses. Esa cronicidad generalmente está relacionada con un secuestro y con un involucro donde normalmente tardan al menos tres semanas en empezar a aparecer estos fenómenos, siendo así que al inicio de la infección luego se da un absceso subperióstico donde ese absceso subperióstico empieza a tener una muerte celular que sería el secuestro y este involucro que es este hueso nuevo que empieza a formarse cubriendo ese secuestro en esta parte crónica de la infección ósea. Mientras que cualquier evidencia de necrosis en el hueso puede aparecer en un promedio de diez días para poder ser visible inicialmente en una radiografía. La distribución esquelética de esta enfermedad tiene una predilección por los huesos tubulares de brazos y piernas siendo los más importantes los señalados y graficados de color más fuerte en esta gráfica representando casi el 70% de la osteomielitis en estos miembros inferiores como se muestra en la gráfica. El diagnóstico de esta entidad va a estar como mencionábamos anteriormente en la artritis séptica va a funcionar como una cadena donde cobra importancia la historia clínica el examen físico las imágenes y el laboratorio. En cuanto a esa anamnesis de historia clínica es fundamental preguntar por antecedentes personales antecedentes de trauma viajes recientes vacunación uso previo de antibióticos donde nuestro objetivo va a ser el diagnóstico pero a su vez descartar diagnósticos diferenciales que van a ser también importantes a la hora de hablar de la osteomielitis que van a ser divididos en tres condiciones o tres criterios uno las condiciones infecciosas que nuestro objetivo primordial en este caso va a ser descartar la artritis séptica por la gravedad que tiene luego entra la piomiocitis la espondiodicitis las condiciones no infecciosas como la sinovitis transitoria la sinovitis juvenil la artritis idiopática y las neoplásicas que también va a ser un criterio y un diagnóstico de exclusión muy muy importante en esta población donde juega un papel importante la leucemia los teosarcomas el sarcoma de Ewing el condroblastoma y el linfoma principalmente en ese examen físico es muy importante entender que como mencionaba al inicio puede ser desde síntomas muy inespecíficos hasta dolores localizados y aquí vemos que el dolor puede tener una sensibilidad para el diagnóstico de osteomielitis del 81% signos y síntomas localizados donde el paciente es capaz de localizar su dolor y de poner pues casi que un dedo donde le duele va a estar alrededor del 70% la fiebre del 62% la reducción de rangos de movilidad del 50% y el hecho de no soportar peso con un 49% de sensibilidad para el diagnóstico según el examen físico aquí vemos como van disminuyendo en sensibilidad de acuerdo pues al signo o el síntoma que están presentando quiero resaltar acá que si bien este era uno de los ítems más importantes en el examen físico en la artritis séptica pediátrica podemos observar que en la osteomielitis no tiene la mejor sensibilidad para el examen físico y que pacientes afebriles incluso pueden cursar con osteomielitis también ¿a quiénes les va peor en cuanto a esos síntomas? los pacientes que presentan fiebre por más de 7 días y que tienen más de 10 días de síntomas localizados generalmente se asocian con un peor pronóstico en la aparición pues de estos síntomas sin el desarrollo de su enfermedad y como los mencionaba también anteriormente este segundo consenso internacional sobre infecciones musculoesqueléticas que fue dirigido en el 2018 por el doctor Parvise y Thorsten Gerke donde se reunieron más de 90 países más de 800 ortopedistas y filtraron artículos desde 1950 hasta el 2018 para hablar de las enfermedades infecciosas óseas en el capítulo de pediatría se hacen algunas preguntas que sirven como puntos de partida para esta discusión también una de ellas es cuáles son las pruebas esenciales que deben realizarse en pacientes pediátricos con infecciones articulares ellos tienen un consenso con un nivel de evidencia moderado pero un consenso pues con una mayoría fuerte a favor de que los exámenes paraclínicos que se deberían realizar en la población pediátrica están dados por la PCR la sedimentación los leucocitos los hemocultivos y el cultivo de tejido que vamos a discutir pues a continuación en cuanto a esa sensibilidad de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de osteomielitis las pongo en esta gráfica de manera ascendente siendo el hemocultivo uno de los peores rendimientos para la osteomielitis con una sensibilidad del 10 al 50% y empezamos a notar que existen unos rangos muy amplios en los diferentes estudios de sensibilidad para este tipo de enfermedad por otro lado el hemoleucograma también tiene una sensibilidad muy baja y al 35% de sensibilidad para el diagnóstico el cultivo del hueso ya vemos que tiene una sensibilidad mejor que va del 64 al 87% la sedimentación del 91 al 95% y la PCR como digamos el ganador en este caso en cuanto a sensibilidad que puede llegar hasta el 98% de sensibilidad y siempre se ha tratado de comparar tanto en artritis séptica como en osteomielitis quien es el ganador o el perdedor en cuanto a la PCR y la BSG y clásicamente se ha referenciado que la PCR se debería usar para infecciones agudas y la BSG como marcador y como seguimiento en osteomielitis pero esto ha cambiado a medida del tiempo y que se han podido determinar diferentes estudios de pruebas diagnósticas recordar que la PCR y la BSG la BSG no se eleva inmediatamente y va a tener un pico que va a demorarse mucho más donde la PCR inicialmente se puede elevar desde las primeras horas y teniendo un pico en los próximos dos días luego normalizándose posteriormente en cortos periodos de tiempo mientras que la BSG va a terminar una curva larga donde no va a ser muy útil para el manejo y el diagnóstico de las infecciones osteomusculares si las comparamos una con otra por ese lado digamos que el ganador en este caso sería la PCR según la literatura y los últimos análisis que puede leer una de las explicaciones se pueden graficar en estas dos gráficas valga la redundancia que están en la pantalla en la parte inferior donde el control con el tratamiento realizado con la PCR puede notar cambios en los primeros dos a cuatro días según la cantidad de seguimiento que se puede hacer con la PCR mientras que si se realiza un seguimiento con la eritrocedimentación podemos observar que la diferencia se empieza a notar posteriormente después de los 10, 12 días 15 días que de pronto puede ser tarde para darse cuenta del empeoramiento de un paciente o esa mejoría que pueda hacer el switch a cambio oral de tratamiento que vamos a hablar más adelante existen también otras preguntas como si hay condiciones en las que la velocidad de cimentación y otros análisis como la PCR la procalcitonina no sean fiables para el diagnóstico de infecciones osteomusculares en la población pediátrica ellos llegan a un acuerdo también importante con un nivel de evidencia moderado donde recomiendan pues no confiar y cuestionar los resultados o para darle más bolas a estos resultados en cuanto a los pacientes neonatos pacientes con enfermedad reumatológica pacientes con postraumatismos agudos pacientes que han sido llevados a una sin control previo de estas reactantes pacientes con artritis de Lyme y pacientes que están recibiendo monoglobulina intravenosa por otro lado siguiendo con el diagnóstico y con el laboratorio también existe controversia al respecto si suministrar un antibiótico nos puede negativizar el cultivo de hueso en el paciente con osteomielitis de hematógeno aguda en la población pediátrica eso es un artículo del 2015 hablan que los resultados de la biopsia ósea no se vieron afectados por la administración previa de antibióticos en 72 horas posadministración de los antibióticos y que una mayor duración de la terapia con antibióticos antes de la biopsia si se asoció con un menor rendimiento del cultivo más no con negativización del mismo ellos compararon y se dieron cuenta que los pacientes que fueron tratados con antibióticos previamente eran 70% y los que eran sin antibiótico el 63% siendo así que digamos que una de las conclusiones y de los mensajes grandes que deja este artículo es que no importa que tenga antibiótico es útil y seguirá siendo útil tener muestras de tejido en este caso porque estas muestras de tejido seriadas en pacientes que no mejoran sus condiciones infecciosas cobran gran importancia cuando empiezan una fase de cronicidad de esta enfermedad en cuanto a las imágenes diagnósticas es importante recalcar que existe también una gran controversia por la variabilidad en los estudios este es un artículo publicado en el 2019 donde querían evaluar las pruebas de imágenes diagnósticas en la detección de osteomielitis es una revisión sistemática muy grande donde querían evaluar ese rendimiento de pruebas que encuentran ellos que hay una gran variabilidad en los estudios sobre todo en la parte poblacional con una pobre calidad metodológica y que muchas veces las recomendaciones para la población pediátrica son extrapolados desde estudios con base en población adulta que encuentran ellos en este en esta curva ROC ellos encuentran que los estudios que mayor rendimiento tenían comparando la sensibilidad con la especificidad que es lo que hace esta curva y que la interpretación gráfica de la curva es que tienen un mayor rendimiento los exámenes y los puntos de estudio que están ubicados en el borde superior izquierdo como lo recalco en este cuadro estaban dados para la resonancia magnética el PET la tomografía como los tres principales análisis de imágenes en precisión diagnóstica cuando se comparaba la relación que tenía la sensibilidad con la especificidad de la prueba ojo hay que poner alerta un signo de alerta acá debido a que muchos de estos estudios como les digo combinan la población pediátrica con la población adulta y esto puede llevar a errores en interpretación en cuanto a recomendaciones de imágenes estas imágenes es muy importante iniciar con una radiografía simple si bien muchos autores discuten la necesidad de la radiografía para el diagnóstico de osteomelitis como tal debido a que si estamos hablando de osteomelitis hematógena aguda probablemente la radiografía va a ser normal por esa demora que se va a necesitar para que se realicen cambios en el tejido óseo si es muy importante sobre todo para descartar los diagnósticos diferenciales que son muy importantes en este caso se puede observar esta masa tumoral en el perone proximal que pues es fundamental describirla y evaluar como diagnóstico diferencial en cuanto a ese rendimiento en sensibilidad ya cuando se compara una a una vemos que la radiografía tiene una sensibilidad muy baja con unas especificidades buenas la gamografía tiene sensibilidades y especificidades con unos rangos muy amplios que pueden ir desde el 50% o el 30% en especificidad hasta el 100% la ecografía también le pasa lo mismo con rangos muy amplios y vemos que la resonancia magnética en este caso sería el estudio por imágenes que mejor rendimiento tiene a la hora de precisar un diagnóstico de osteomielitis teniendo una sensibilidad constante en diferentes estudios de 80% a 100% y una especificidad del 67% al 100% como la resonancia magnética es una de las ganadoras en cuanto a la precisión diagnóstica es muy importante relacionar y explicar algunos conceptos básicos de esta donde esta proyección de T1 va a estar caracterizada por esta hipointensidad en esta región metafisiaria como ustedes observan acá cuando se proyecta la imagen con su presión grasa vemos que aquí se evidencia una hiperintensidad y cobra importancia y es un buen criterio diagnóstico que permite diferenciar un proceso de osteomielitis de este proceso patológico intramedular y es la presencia de una hiperintensidad puntiforme en T1 como ustedes observan acá que es una hiperintensidad puntiforme con una pues característicamente y esto se da por una necrosis que empieza a generar en el tejido y empieza a realzar con una hiperintensidad puntiforme y puede ser un apoyo pues en la resonancia magnética también observar que en la resonancia magnética con la inyección de medio de contraste podemos observar que en las fases iniciales del contraste se empieza a delimitar y se empieza a marcar los bordes del absceso óseo que tiene y luego cuando ya se realizan las fases tardías de la resonancia podemos observar de manera más precisa como se circunscribe este borde con el contraste en cuanto al tratamiento de esta osteomielitis sus pilares de tratamiento van a ser los antibióticos y la cirugía recordar que desde el inicio de los antibióticos y la implementación de los mismos desde 1930 y tan adelante esta entidad ha podido disminuir la mortalidad desde 50 a 1 y que la cirugía pues cobra gran importancia también en el tratamiento de esta entidad ¿de qué depende la suministración de antibióticos y la prescripción del antibiótico? va a depender de varios factores como la edad la epidemiología local del germen las resistencias locales y a esto se le ha estudiado y se le ha dado una importancia grande en los últimos años y es evaluar las resistencias locales incluso en los diferentes hospitales la estabilidad del paciente y el sitio de la infección para observar qué antibiótico y qué penetrancia se puede generar con este antibiótico depende del tejido en este caso pues sería hueso esos antibióticos se recomiendan iniciar en la fase empírica con antibióticos con cefalosporina de primera generación siempre tener en cuenta que el germen más común que vamos a atacar va a ser el estafilococo áureos y siempre pensar que hay una posibilidad que existan cepas resistentes y que sean estafilococo áureos metisilino resistente lo cual nos debe prender las alarmas porque estos pacientes se ha estudiado que tienen un compromiso y un comportamiento de la enfermedad diferente a los pacientes con osteomielitis aguda a causa del estafilococo metisilino sensible cuando pensamos y por epidemiología local que es un estafilometilo sensible se recomienda entonces iniciar con estas cefalosporinas de primera generación cuando pensamos que puede tener una resistencia o que es un alérgico por ejemplo a este tipo de antibióticos entonces la clindamicina juega un papel importante pero cuando encontramos que puede tener una resistencia en la comunidad de más del 10% la indicación sería la vancomicina como tal en el enfoque de tratamiento empírico antibiótico para estos pacientes hay controversia y se ha investigado alrededor de cuándo cambiar la vía de administración del antibiótico y lo primero es preguntarse por qué es importante cambiar la vía de administración del antibiótico primero porque va a ser costo efectivo es una medida costo efectiva vamos a minimizar riesgos en cuanto a excesos venosos prolongados y hospitalizaciones prolongadas y por último va a simplificar la administración de los antibióticos y por eso cobra importancia pensar en la posibilidad de cambiar los antibióticos de manera intravenosa a oral de forma rápida la mayoría de los estudios recomiendan la conversión bajo estos tres parámetros uno mejoría clínica dos normalizar la temperatura del paciente y tres esa mejoría paraclínica observada por PCR y no por BCG se han propuesto protocolos más objetivos tratando de objetivizar más la situación donde se propone que una disminución del 50% de estos reactantes o que lleguen a valores entre 20 y 30 miligramos por litro como una guía para poder desmontar los antibióticos intravenosos podría funcionar en este tipo de pacientes pero realmente no hay un consenso claro en la literatura de que estos protocolos puedan ser una herramienta fundamental para ese desmonte y sigue primando la parte clínica del paciente acompañado pues de esta mejoría en cuanto a los paraclínicos la que va a determinar qué hacer con estos pacientes lo que sí se sabe es que generalmente en cuestión de 5 días se puede hacer la conversión de medicamentos intravenosos a medicamentos orales en la gran mayoría de la población y que una vez se desmonte el tratamiento y se empiece el tratamiento oral se debe vigilar a ese paciente estrechamente por un día para evaluar la tolerancia oral a ese medicamento y poder garantizar la administración posterior del mismo en cuanto a la duración del tratamiento también se ha discutido cuánto tiempo suministrar el antibiótico y aquí es donde encontramos la mejor evidencia disponible en cuanto a osteomielitis aguda en la población pediátrica que proviene de estudios de nivel de evidencia 1 y 2 donde dan recomendaciones y hablan que un total de 3 semanas de tratamiento es suficiente para los pacientes con un examen clínico normal y con marcadores de laboratorio en el momento del seguimiento y poder hacer el seguimiento de estos pacientes a quienes o en quienes mejor considerar tratamientos prolongados porque estos tratamientos cortos muchas veces no van a ser posibles en todos los pacientes entonces en quienes no que es algo donde también debemos poner un punto de alerta y es en pacientes recién nacidos en pacientes con infecciones complejas con enfermedad avanzada pacientes con infecciones por osteomielitis en columna arterial por meticilino resistentes y pacientes con enfermedades subagudas o crónicas son pacientes que probablemente van a requerir terapias con tratamientos de protocolos prolongados por la dificultad como mostraban las gráficas de modelación matemática inicialmente en cuanto a esa posibilidad de que el antibiótico pueda resolver los problemas a medida que pasa el tiempo va a menor probabilidad entonces es así como se se dan algunas recomendaciones puntuales y quería mostrarles en estas dos gráficas de recomendaciones tomadas de un artículo muy reciente de hace tres meses donde hablan de la osteomielitis en la población pediátrica y observamos que todo tiene un grado de recomendación interesante en cuanto a lo que recomiendan en estos artículos pero al tener todos un mismo grado de recomendación pues nos deja en el mismo contexto y necesitaríamos pues una mayor recomendación a la hora de empezar a priorizar este tipo de exámenes lo mismo en este caso vemos que la mayor recomendación va a estar dada por los periodos cortos de tratamiento oral donde tiene la mejor evidencia y donde el tratamiento por mínimo tres semanas con antibiótico también va a ser suficiente en este caso tenemos un micrófono abierto si me pueden ayudar cerrando en cuanto al perfil de sensibilidad local es fundamental analizar este perfil de sensibilidad local como ya les decía va a ser uno de los determinantes en cuanto al antibiótico nosotros en Antioquia contamos y ya se está pues generalizando en algunas zonas del país con el grupo germen que el grupo germen es una colaboración de múltiples hospitales en Antioquia donde están los hospitales más grandes de Medellín y de Antioquia Antioquia pues en algunos municipios como Río Negro que son los municipios más grandes del departamento junto con la colaboración de los laboratorios también con mayor volumen ellos evalúan los perfiles de sensibilidad de antibióticos a varias bacterias de seguimiento y arrojan unos perfiles de sensibilidad a los antibióticos con unos boletines epidemiológicos periódicamente en este caso analizando el estafilococo áureus en servicios no UCI en los periodos 2017, 2018 y 2019 podemos observar que para Medellín tenemos un perfil de sensibilidad al estafilococo áureus con por ejemplo una sensibilidad a la vancomicina del 100% en los tres periodos de tiempo una sensibilidad al trimetropin del 98% a la clindamicina de más del 90% y la oxacilina por encima del 70% hasta el año 2019 la atención ambulatoria que sería algo clave para hacer ese cambio al antibiótico terapia oral vemos que esa sensibilidad en los años también ha disminuido lo cual cobra resistencia y es importante poner y prender alarmas en este caso pero observamos que el tratamiento por ejemplo con trimetropin sigue siendo con una buena sensibilidad y la clindamicina pues no tan buena como en los pacientes hospitalizados pero en este caso con la clindamicina también interesante alrededor de una sensibilidad del 89.2% para el 2019 en cuanto a ese ese germen que va a ser resistente ese estafilococo aureo resistente el manejo quirúrgico se ha visto que debe ser más agresivo durante ese procedimiento inicial donde irrigar la zona intramedular va a disminuir la necesidad de reintervenciones posteriores no solamente haciendo una corticotomía sino hacer una irrigación endemedular va a ser importante sobre todo en estos pacientes donde la monitorización estrecha de los pacientes es crítica para prevenir complicaciones y reduce las secuelas a largo plazo y los pacientes que no responden a los antibióticos deben someterse a intervenciones quirúrgicas de inmediato porque se ha estudiado que a estos pacientes les va peor que los pacientes con estafilococco meticilinosensible y esto se da por ese mayor daño tisular donde se puede observar en pacientes que tienen mayor fiebre mayor taquicardia leucocitosis mayor mayores elevaciones de marcadores como SGI y un hematocrito más bajo que se va a traducir en este daño tisular ese tratamiento quirúrgico en esos pacientes con osteomielitis no solamente pues medicina resistente sino en general la osteomielitis aguda las indicaciones para la cirugía en la literatura se basan en opiniones de expertos en series de casos y en estudios de cohortes y ninguna de las recomendaciones o estudios grandes proporciona guías clínicas basadas en la evidencia para la intervención quirúrgica en el caso pues de la osteomielitis pediátrica y se ha logrado por consenso desarrollar este tipo de recomendaciones donde no presentar mejoría en 48 a 72 horas a pesar del tratamiento antibiótico presentar PUS en la aspiración o en en las exámenes iniciales o en el examen físico inicial la identificación de abscesos óseos van a ser las tres principales recomendaciones para realizar las intervenciones quirúrgicas en el caso de la osteomielitis aguda en pacientes pediátricos cuán radical debe ser esa cirugía para la osteomielitis en pacientes pediátricos que requieren una intervención quirúrgica y requieren un desbridamiento ellos en el consenso de infecciones hablan que debe ser un desbridamiento agresivo con una irrigación abundante sobre todo si estamos hablando de artritis séptica y no hay un consenso claro para cuando estamos hablando de una osteomielitis este estudio que es el que les mencionaba anteriormente que es publicado hace tres o cuatro meses en julio donde hablan del diagnóstico y el manejo de la osteomielitis en población pediátrica también dan unas recomendaciones y es que el lavado intramedular podría reducir el número de intervenciones posteriores pues no tenemos una muy buena evidencia para esto pero si se ha visto una asociación de menor intervención posterior a ese lavado no hay una evidencia para recomendar el cemento con antibiótico en los niños en este contexto y las complicaciones pueden ser graves por lo que se recomienda un seguimiento estrecho del paciente cuando presentamos y diagnosticamos con osteomielitis hematógena aguda las complicaciones pueden ser desde la chondrolisis la osteonecrosis el tromboembolismo pulmonar el tromboembolismo venoso profundo los abscesos la osteopenia las fracturas patológicas las deformidades angulares y las anormalidades del crecimiento por lo tanto debemos tener un seguimiento estrecho de estos pacientes y poder ayudarles pues y resolver su caso vigilando estrechamente estas complicaciones como conclusiones la osteomielitis es una causa importante de morbilidad en la población pediátrica los antibióticos han logrado reducir la mortalidad y es el papel fundamental de los antibióticos desde el inicio y ha logrado mejorar la funcionalidad en los pacientes el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno impactan en el pronóstico del paciente dramáticamente y realmente no se encuentra con una recomendaciones fuertes por la pobre calidad de la evidencia sin embargo los diferentes consensos son muy útiles para guiar el enfoque del tratamiento de estos pacientes muchas gracias